de la mesa. Bienvenida, señora directora del INMAYA. Profesora Amada Mo Arriaga. Yo nada más quiero hacer dos preguntas y un comentario. Es una vieja demanda el derecho de los pueblos indígenas que reciban recursos para financiar proyectos productivos y de desarrollo provenientes de la actividad turística. Ya se ha planteado muchas veces que el turismo explota el nombre y su cultura, pero los mayas siguen en el abandono y en la pobreza. Esto genera que reciban un trato no digno, ya que el gobierno únicamente tiene una política asistencialista que denigra al pueblo maya. Pregunta. ¿Cuáles son las acciones o iniciativas del Instituto Maya para procurar que las comunidades indígenas de Quintana Roo reciban beneficios por el uso y explotación de la cultura maya? El Instituto fue creado para promover, facilitar y sustentar opciones diversas de desarrollo entre los habitantes de la zona maya, de modo que pudieran acceder de manera paulatina, pero constante a un nivel de vida mejor que el que tienen ahora. Sin embargo, a la fecha, las comunidades mayas y las ciudades también, como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, siguen dependiendo de una agricultura de subsistencia mayoritariamente. Y las comunidades que han creado modelos económicos distintos, como quienes producen mermeladas o textiles, han dependido prácticamente del esfuerzo propio, con apenas algunos apoyos espaciados. ¿Tiene esta institución resultados tangibles que puedan medirse en términos de desarrollo real que justifiquen lo que esta despendencia le cuesta al Estado? Y, por último, hay un caso concreto que debe ser explicado a esta legislatura. Me refiero a la reparación del techo de la Iglesia de la Cruz Parlante en Chan Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto. Ahí se le asignó al Instituto un presupuesto etiquetado para obras en ese lugar desde hace mucho tiempo. Pero la titular de Inmaya entró en conflicto con el custodio del Templo, un dignatario maya, a quien se le exigió que firmara documentos avalando gastos y disposiciones y ante la negativa de que nunca fue informado al detalle de dichos gastos, la titular de Inmaya decidió destituirlo y nombrar a otra persona en su lugar para obtener el respaldo que exigía. Eso es insólito, por decirlo menos, y es la primera vez en la historia de estos centros ceremoniales que el Estado interviene tan descaradamente ignorando tradiciones, leyes y reglamentos claramente amparados por usos y costumbres violentando el derecho que tienen los dignatarios mayas a decidir de manera autónoma los rangos y responsabilidades que ejercen en sus sitios sagrados. Aquí hay al menos un caso de violación de esa autonomía largamente respetada que bien pudo resultar o resultó ya en una perturbación del orden que guardan los seguidores de la Cruz Parlante y todo ello se debe a que el gobierno se siente superior sobre todo cuando se tiene el manejo del dinero público. En nombre del respeto que debemos a esos centros ceremoniales les solicito respetuosamente una explicación de esta actitud una explicación que aclare si usted tiene autoridad para quitar y poner dignatarios mayas en los sitios sagrados así como una explicación al detalle del ejercicio de ese presupuesto que fue la causa de tan atrevida acción. Nosotros como legisladores y representantes de la sociedad trabajamos para unir a la comunidad para unir a nuestras paisanas y nuestros paisanos no para dividir porque eso solo complica la subsistencia y ocasiona problemas y conflictos entre nuestros hermanos mayas. Es cuanto. Muchas gracias. A usted el uso de la voz a la profesora Amada Moa Arriaga por favor. Gracias diputado. Buenas tardes Roberto Herales Jiménez. Diputado estamos trabajando en conjunto con el equipo jurídico de la comisión en generar iniciativas que les que les haga la certeza de mejorar y y de vida de los de nuestros hermanos mayas. Estamos trabajando sobre ese tema. El segundo me preguntaba sobre la institución de nuestros hermanos mayas. De acuerdo a la ley de derechos y cultura y organizaciones indígenas del estado de Quintana Roo se propone apreciar lo que menciona el artículo cuarenta y ocho cada centro centro ceremonial acreditará a sus dignatarios mayas con la constancia que exponga el sacerdote o el general del centro ceremonial. En el artículo cuarenta y nueve en la elección de la institución de los dignatarios mayas se respetan las usos y costumbres y tradiciones de los centros ceremoniales y se llevará y se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos acostumbrados por cada centro ceremonial. En el artículo cincuenta y cinco la elección y la institución de los integrantes del gran consejo se llevará a cabo de acuerdo a la forma tradicional que se ha llevado a cabo por los indígenas mayas. En el artículo cincuenta y siete en los casos de controversia y los no previstos por la presente ley que no tengan carácter jurídico serán resueltos y conciliatoriamente por el gran consejo maya. De igual manera diputado le puedo hacer llegar un por escrito como está la iglesia del centro centro ceremonial de Carrillo Puerto detalladamente. Con gusto lo hacemos. Muchas gracias directora. Yo sí quisiera saber cuánto es el presupuesto y por qué se ha demorado la reparación del centro ceremonial de la Cruz Parlante de Felipe Carrillo Puerto. El techo de la iglesia. Bueno, en el dos mil diecisiete nosotros construimos, hicimos la reparación del centro ceremonial del centro ceremonial de Carrillo Puerto. Cierto, había creo que un millón para ese centro ceremonial pero en eso entonces era la subsecretaría indígena y que correspondía a hacer eso. Después de que el instituto se le pasó al instituto con un presupuesto de ochocientos. En eso entonces nosotros empezamos a revisar el centro ceremonial, se le cambió el techo, se le cambió todo lo que es la estructura del centro ceremonial, se le puso treinta y seis pilastrones, como le dicen eso, para sostener la iglesia porque es una iglesia antigua y que podíamos y que se podía accidentar la gente si no lo hacíamos como debía de ser. También se le puso piso, se le puso luz, cablería y también en la terraza. Todo esto se les pintó las bancas, se formó, se reconstruyó la iglesia tal como ellos lo habían pedido. Solamente faltó en este momento, nos falta el techo de guano, pero había un convenio con la expresidenta municipal que ella iba a poner el techo de guano y nosotros la construcción. Y esta construcción se hizo conforme a la ley porque no nos permitían hacer esta reconstrucción porque los del INA, el INE, el INA no nos dejaba y tuvimos que hacer gestiones ante el gobierno federal para que nos puedan autorizar esa iglesia que se reconstruya como ellos lo pedían. Nosotros terminamos esa iglesia hoy en hoy, no sé si a yo lo fue a visitar o lo invito a visitarlo, tenemos un techo, tenemos bien toda la estructura de la iglesia, tenemos las sillas pintadas, tenemos lámparas, tenemos focos, tenemos cablería, baño, que nosotros también lo hicimos, el baño que también fue reparación de lima ya. Me parece que lo del techo de Guano no se ha hecho. No se ha concretado porque eso fue un este... El techo es lo que está pendiente. El techo de Guano porque fue un pendiente con la presidenta municipal entonces cuando estaba la presidenta en turno Paoli y no lo realizaron. Nosotros lo que nos pertenecía, lo que teníamos que hacer, el compromiso que teníamos con el centro ceremonial, todo lo hicimos y lo dejamos y lo entregamos y a nadie se le falsificó ninguna firma para hacerlos. Ellos mismos pidieron que ellos entre ellos elegían al albañil a las personas que querían que trabajen porque de esa forma se les iba a apoyar en el trabajo temporal. Ok, una pregunta más directora. Hay un edificio que parece abandonado en el poblado de Chujujú. Pertenece al instituto, lo están utilizando, está a la orilla de la carretera yendo de Chetumal hacia Chujujú está la entrada de mano izquierda. Me parece que dice, lleva el nombre del instituto y yo quisiera preguntarle si piensan rescatarlos, si lo están utilizando, si está abandonado, si es de ustedes o es de alguna otra institución. no es no es de ustedes. Muy bien, muchas gracias.